para presentar una moción de censura contra el ministro del interior, Juan Millones. El parlamentario y vocero de dicha bancada, Jorge Montoya, explicó los argumentos. Ustedes saben, él ha sido fiscal, no renunció cuando debió renunciar para tomar el cargo del ministro, y ha tenido los dos cargos a la vez. Ese es uno de los motivos. El otro motivo son las inspecciones inopinadas de la Inspectoría General de la Policía a la DIRCOTE, en una acción que despierta sospechas de que están frenando o retrasando las investigaciones que están llevando a cabo. Esos son los motivos principales de esa posible censura, que estamos trabajándola. Se le hizo la consulta al congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, quien dijo que el tema aún no ha sido debatido al interior de su organización. Nosotros no hemos analizado la situación del referido ministro en bancada. Ustedes saben, Fuerza Popular es un grupo político que debate al interior, en el seno de nuestra agrupación, y salimos de manera corporativa con una posición que en este caso no la hemos debatido. Definitivamente la nominación, o sea el nombramiento, está al margen de la ley. Eso es indiscutible. En lo personal le voy a opinar, si procede una censura. Nosotros como grupo no lo hemos analizado. Por su parte, Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso, no dejó en claro si apoyarían o no esta moción desde su bancada. No tenemos acuerdos. Lo que sí podemos decir es que en Alianza para el Progreso, y creo que en los 130 congresistas tenemos una vocación democrática, una vocación de gobierno, y todas nuestras actitudes van a ser el bien del Perú. Estamos seguros que nuestras discrepancias y nuestras diferencias son para sumar, no para restar. Millones habría incurrido en incompatibilidad y habría vulnerado el ordenamiento jurídico de la nación, al haber juramentado como ministro sin haber renunciado al cargo de fiscal.